León, Francia, el defensa Timothée Colotier, SAC jugará un año cedido por los Tigres o ANL en el As-Saint-Etienne francés, un préstamo con opción de compra, anunció este miércoles el club galo en su web. Después de debutar en el Racing Club de Lens, el jugador de 26 años pasó por el Olympique de León, el OGC Niza y el Sevilla, donde se adjudicó dos veces la Europa League, en 2015 y 2016. Reforzar la defensa era una necesidad y ha jugado en tres de los cinco grandes campeonatos europeos, la Ligue 1, la Liga y la Bundesliga. También ha ganado dos veces la Europa League. Su experiencia será importante porque nuestro objetivo es constituir un grupo equilibrado entre jugadores expertos y jóvenes formados en el club, comentó el director general del club, Frédéric Packet, citado en el comunicado. Timothée Colotier, SAC durante un partido con Tigres, YAM Media, espero escribir una nueva página de la historia con un equipo que cuenta con el apoyo de un público extraordinario, declaró por su parte el jugador en rueda de prensa. En México, no jugaba, el entrenador no me daba confianza y era difícil encontrar el ritmo, pero esta experiencia ha forjado mi carácter, continuó Colotier, Chac, quien se declara, preparado, para alcanzar la meta de, volver a ser el colo de antes. Este fichaje se suma al del atacante tunecino Wabi Kazzi, esta nota incluye información de AFP en esta nota. Timothée Colotier, SAC cedido a Saint-Déthien Tigres UANL Fútbol Francés.